Quizás este no es el modo Llamarte sin que lo quieras Vos sentís que se va el tiempo Y yo que lo tengo todo Tal vez no fue suficiente Mi demostración de afecto Pasa que me siento sola Si despierto y no te veo No me gusta darme cuenta Que están hablando de mí Si pudiera te daría Todo lo que no te di Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Y no me digas que no Que ya no vas a volver Será mejor esta vez Podría cambiar mi suerte Cambiar mi suerte Cambiar mi suerte ¡Suscríbete al canal!